No, tú sabes que la cultura es un poco olvidada, o es la más rezagada de los programas federales. No, hasta ahorita no hemos tenido ningún apoyo de ahí. Pero la preocupación del licenciado Manuel por sacar esto adelante, pues ha sido más, le ha dado mucha importancia. Y pues me dio instrucciones inmediatamente de comenzar a trabajar en la contratación de maestros en Casa de Cultura. Michoacán. Información y contenido multimedia.